Hola, jóvenes, muy buenas tardes. Pues, como todos ya saben, el día de mañana llevaremos a cabo nuestra elección para conformar el equipo de la Secretaría General en Senmun. Es un momento muy importante ya que marca, pues, una culminación importante de los diferentes trabajos de los que hemos estado llevando a cabo, en los cuales, pues, algunos miembros del comité organizador se han distinguido, ya sea por su liderazgo, por su interés, por las diferentes cosas que han hecho a favor, de este evento que es de todos y que organizamos aquí en la prepa tech. Quiero, a través de este video, explicar 3 cosas. La primera, cómo es que se hizo este proceso de la convocatoria para la Secretaría, para conformar la Secretaría General, para aquellos que no tengan la información. Enseguida voy a mencionar el proceso que vamos a tener el día de mañana. Y, por último, pues, los dejaré con las diferentes candidaturas de nuestras candidatas a conformar este equipo de la Secretaría General. Debo mencionar que este año son 4 de sus compañeras que están buscando liderar este evento, liderar este excelente equipo. Y, pues, creo que eso es interesante destacarlo. Y es importante, pues, reconocer que en cada uno de estos perfiles, pues, hay muy diferentes logros, muy diferente acercamiento hacia el modelo. Y lo cual, pues, nos deja entender que hay todo ese lugar tan amplio para, pues, las diferentes maneras que tenemos de entender, de hacer las cosas, de lograr o de buscar destacar en este lugar tan diverso que es la prepa tech. Bueno. Entonces, lo primero, ¿cómo se hizo esta convocatoria? Esta convocatoria se hizo a partir de mayo. ¿Quién podía participar en esta convocatoria para ser secretario o secretaria general? Pues, podía participar cualquier estudiante del campus Irapuato, ya fuera de preparatoria o de profesional. La única condición era que desarrollara y terminara con éxito una propuesta de mesa. Es decir, entregar los temas, entrar dentro de un tiempo, arrancar, desarrollar todos los temas, tener las revisiones, tener un equipo que te apoyara justamente y, bueno, garantizar que ese equipo, a fin de cuentas, pues, pueda funcionar sin ellos en el desenvolvimiento del modelo. Estos serán los requisitos. ¿Cómo funciona esta cuestión convocatoria? Bueno, lo que se indica en la convocatoria es que será una elección y quien quede con la mayoría de votos ocupará el puesto de secretario o secretaria general y los demás candidatos que pudiese haber se integrarían, ya sea según su decisión, en el equipo de la secretaría, conformando un equipo de más de una persona, realmente una persona que es la cara más visible hacia afuera de ese equipo, pero que por su experiencia, por todo esto que aportan al proyecto, los demás miembros de esa secretaría, pues, realmente estarían resolviendo una gran serie de retos que tenemos al interior del modelo y que permiten que todo funcione, que permiten desde la posición que tienen apoyar a los diferentes comités en todas las cuestiones que tienen. La idea de hacerlo así, bueno, es la segunda vez que lo llevamos a cabo de esta manera, es que aquellos miembros más experimentados o más dedicados al comité organizador sean los que desarrollan un trabajo con su mesa, lo terminan, lo presentan a fin de cuentas a los demás, presentan, tienen como background su trabajo, su esfuerzo, las aportaciones que han hecho el comité organizador, cómo se han relacionado con el comité organizador y a partir de eso es que tienen esa plataforma para presentarse como candidatos a esta secretaría general. Y, bueno, como tienen esta gran experiencia, gran conocimiento, gran amor, sobre todo por Zenmoon, pues, tienen la posibilidad de participar y apoyar en varias áreas del modelo en lugar de únicamente en una mesa, en un equipo. Entonces, es por esto que a todos los candidatos se les invitan, aunque queden o no como cabeza de la secretaría general o no, a ser parte de ese equipo de la secretaría general y, bueno, ellos deciden si se integran como parte de ese equipo para apoyar a todo el modelo en su conjunto con la experiencia, con el amor al modelo, con todo lo que saben resolver, hacer y sacar bien, o bien de permanecer en su mesa, y continúan trabajando con su mesa. Hay veces que por el amor, el apego que tienen, a fin de cuentas, al trabajo, al equipo que hicieron como mesa, pues, también deciden tomar este camino, ¿no? Entonces, eso es lo que, cómo se hizo esta convocatoria y cómo funciona, a fin de cuentas, esta convocatoria. Paso al segundo punto de nuestra agenda, que es cómo se va a desarrollar la elección. Decíamos que el día de mañana, de 4 a 4.45 tenemos nuestra sesión de práctica de reglas de procedimiento normal. A las 4.45 suspendemos esa sesión e inmediatamente comenzamos el proceso de elección. El proceso de elección sucede de la siguiente manera. Inicia, iniciamos con la presencia de nuestras diferentes candidatas. De una vez hago notar que el día de mañana nos va a faltar una de las candidatas. Esto es porque, pues, hace poquito recibió la invitación para llevar un proyecto, justamente a una convocatoria a la Ciudad de México, y por esto, pues, ya no va a poder participar en nuestra sesión. Sin embargo, pues, tampoco podemos estar empujando el calendario más con este tema tan importante que tenemos. Y de acuerdo a nuestro calendario de juntas, de disponibilidades, pues, es el día en que la mayoría puede acudir. Entonces, por eso no va a estar presente. ¿Qué sucede a continuación? Se recibirán preguntas de parte del comité organizador dirigidas hacia las candidatas, con la siguiente condición. Quien quiera que haga una pregunta, debe dirigir ya sea la misma pregunta al resto de las candidatas o bien tener una pregunta para cada una de las candidatas. No se puede de que alguien lance una pregunta, nada más hacia una de ellas, sino que quien sea que quiera hacer alguna pregunta, debe establecer o la misma pregunta para las diferentes candidatas o bien una pregunta distinta para cada una. Entonces, lo único que no se vale es establecer una sola pregunta para una sola o algunas de las candidatas. Tiene que ser para el total de nuestras candidatas. Una vez que termine esa sesión de preguntas, pasaremos al proceso formal de votación. Es decir, cada persona al momento de llegar al salón, al momento de registrarse, se le van a entregar una serie de elementos, cada uno de ellos va a representar un número de votos. Recuerden que el sistema de votación, de acuerdo a la convocatoria, pues va a ser un voto ponderado. Es decir, de acuerdo al número de votos, de puntos en MUN que tienes, es el peso que tienes en esa votación. ¿Por qué? Por la cantidad de aportaciones, por el esfuerzo que está aportando al comité organizador. Tienes mayor peso en el momento de decidir. Entonces, a cada uno de los miembros presentes, incluyendo también las candidatas, se les va a entregar este número de votos. Vamos a tener dos, nada más para diferenciarlos. Unos más grandes y otros más pequeños. Los elementos más grandes que se les van a dar son como tokens, que se les va a entregar. Cada uno de ellos va a valer cinco votos y los más pequeños van a tener un valor de dos votos. Entonces, en total se les va a dar lo, digamos que uno tiene 35 puntos, se le van a dar en total siete tokens que representan esa cantidad. Entonces, permítanme un segundito. Listo, perdón. Como les decía, entonces, cada quien recibe estos tokens y de acuerdo al número de votos que tiene. Si tiene 37 votos o algún número intermedio, recibe siete tokens de cinco, con valor de cinco votos cada uno y uno de dos, ¿no? Así es como va a funcionar esto. Entonces, eso sucede al inicio de la sesión. Cada quien tiene ahí los suyos. Entonces, en el momento de tomar la decisión, pues, lo que va a suceder es que cada miembro del comité organizador va a agarrar sus tokens y va a poner en cada token a quién se lo otorga, ¿sí? A cuál de las cuatro candidatas se lo está otorgando. Entonces, lo que idealmente vamos a hacer es que vamos a poner un sistema de números o planilla o una manera de identificar cada uno para que pueda caber exactamente en el token y no haya duda en a quién se otorga. Entonces, el token va a poder ser otorgado, por ponerlo así de una manera, a la candidata A, a la B, a la C, a la D. Y adicionalmente habrá dos opciones más. Puede otorgar el token para votar, para otorgar ese número de votos a una persona adicional que no presentó candidatura, ¿sí? O bien podrá anular ese token, ¿sí? ¿Qué significa esto? O sea, a ti te van a entregar un número de tokens y tú vas a establecer qué haces con cada uno. Si cada uno de ellos se lo vas a dar a la misma candidata, entonces en todos ellos pones la misma identificación de ese candidato. Si los quieres dividir entre diferentes opciones, 3 para una, 2 para otra, 1 para otra, también podrás hacerlo. Si tú quieres indicar algún otro, insisto, candidato o candidata que no se presentó, pero quieres darle su voto en reconocimiento a lo que ha hecho, podrás hacerlo poniendo el nombre, ¿sí? De manera que sea distinguible quién es a quien le estás otorgando ese voto. Entonces, para eso vamos a tener plumones ahí y lo marcarás. Una vez que ya hayas marcado todos tus tokens, pasarás, vamos a tener una en frente, en donde pues pasarás a depositarlos, ¿sí? Porque únicamente, o sea, se van a otorgar tokens a las personas que estén presentes al momento en que inicia la votación. Entonces, así es como se van a entregar y así se va a mantener el control sobre el número de votos que existen. Y va a ser completamente anónimo, en el sentido de que pues tú se te da el número de tokens, tú los identificas con la persona a la que le das tu voto, y al final haremos el conteo para saber, es la misma tarde de mañana, quién quedó al frente de la Secretaría General de Zenmón. Y pues hay nada más un pequeño detalle, hay varios que de repente tienen, bueno, no de repente, sino que ya tienen una actividad para el día de mañana en la tarde, ¿qué sucede con esos casos? Que no pueden acudir a la Junta de mañana en la tarde. Lo que sucede con esos casos es que deberán pasar en la mañana, en el transcurso de la mañana conmigo, con un servidor, para indicarme qué es lo que tienen en la tarde, la razón por la que no pueden asistir a la Junta, ¿sí? Tan importante. Y pues lo que sucede en ese momento es que yo les entrego sus tokens y en ese momento ejercen o dividen o marcan su voto, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Van a tener máximo hasta el mediodía, ¿sí? Para hacer este procedimiento. Quienes realmente no puedan asistir. No es que no voy porque una cosa X, algo que se podría muy bien mover. Entonces, solamente aquellos que tengan alguna actividad realmente programada, ¿sí? Y que la puedan justamente mostrar son aquellos a los que se les dará la posibilidad de votar antes y se marcará. Y al momento de iniciar la votación en la tarde se indicará qué personas son las que ya ejercieron su voto y son los votos que justamente se llevarán. Y a fin de cuentas, pues, el número de votos ejercidos será igual al número de votos que tienen las personas que en total, que a fin de cuentas sí ejercen su voto. Si alguien no pasa antes del mediodía o bien no va en la tarde a ejercer su voto, pues, simplemente no podrá ejercer este derecho, ¿sí? Con la contada excepción de que sea alguien que se enferma, hay alguien que de plano, o sea, el impedimento incluso de venir a la escuela, ¿no? Sobre todo, en eso estoy pensando más. Ese es el único procedimiento ahora sí que extraordinario. ¿Qué pasa en ese caso? Si alguien se enferma de mañana y que de plano no vaya a venir todo el día de mañana, que no vaya a estar en la mañana en la escuela ni en la tarde, en ese caso, pues, la persona, pues, me va a decir, me va a indicar cómo marca sus tokens, su voto. Y, pues, eso es lo que se va a depositar, ¿no? Quiero ser lo más transparente al respecto de este procedimiento. Y, bueno, la idea es que a partir de este momento todos conozcan a nuestras diferentes candidatas. Si necesitan más información al respecto, pues, incluso ya sea puedan contactarles o puedan estar revisando al respecto. Entonces, paso a la última etapa, que es presentarles a nuestras candidatas. En las, ¿cómo se llama? En los, en la descripción, ¿sí? De este video, perdón, en los comentarios de este video, puse un vínculo, ¿sí? Donde está, van a encontrar el video de candidatura que envió cada una de ellas, ¿sí? Ahí podrán consultarlo, ahí podrán verlo. Les pido un favor. Aquellos que lo vayan abriendo, que vayan abriendo ese vínculo, les voy a pedir, por favor, que vayan respondiendo de alguna manera o poniendo pulgar arriba o algo así a ese comentario para saber cuántos ya lo han visto, cuántos están checando la información y todo esto. Esto lo hacemos sobre todo para quien no puede estar en la tarde o que vaya, principalmente para que vayan decidiendo su voto, pero también es útil para que no vaya a poder estar mañana en la tarde, este, y lo compruebe, puede ejercer su voto antes, conociendo más a profundidad a las diferentes candidatas, este, y tengan esa posibilidad. Entonces, así es como van a conocer a nuestras diferentes candidatas. Yo creo que, este, pues, hasta el momento nadie conocía a las, en entero a las diferentes candidatas que se habían propuesto. Entonces, pues, tendrán ahora esa oportunidad y, sobre todo, yo creo, ese gran gusto. Pues, todas ellas, yo creo, han en un momento u otro aportado grandes cosas a este modelo desde diferentes trincheras, desde diferentes preocupaciones. A cada una de ellas, creo yo, le interesan diferentes cosas que hay que mejorar sobre Zenmune y sobre las que hemos estado trabajando. Y, pues, la verdad que yo agradezco la deferencia que le dan a Zenmune, cada una de ellas, el tiempo que le aportan, el magnífico trabajo que en un momento u otro han hecho, ya sea desde el rol de delegadas o desde parte de este comité organizador, no solo este, sino en años anteriores. Y, pues, simplemente quiero cerrar con eso. Mi agradecimiento a nuestras 4 candidatas y todo mi deseo de éxito para la confirmación de este equipo que nos representará a todos y que llevará este trabajo de Zenmune 2018 a buen término y que seguirán siendo nuestras principales representantes de aquí hasta el año que viene. Muchas gracias y nos vemos mañana. Bye.